Camina por el camino, por donde puedas tener Quiero cantarte unos versos, y que sonrías porque Eso te hace ver más linda, más bonita, más mujer El día que miré tu rostro, ese día me enamoré Qué mujer más agradable, quien le pudiera tener Te admiro y te respeto, pero algo debo decir Que siempre serás la dama, tan elegante y tan guapa Que el cielo mando hasta aquí Camina por el camino, por donde puedas tener Lo mejor que da la vida, esperanzas compartidas Con quien te sepa querer, también nunca lo permitas Que al suelo te hagan caer Las alas que Dios te ha dado, fue lo mejor que ha pasado Bonita y bella mujer Y no hace falta decirlo, que eres una gran mujer Y si Dios quiso probarte, es porque sabe que puedes Nada te podrá vencer El describirte es complejo Y es que es difícil de hallar La manera más correcta, sutil y que no te ofenda De lo que quiero expresar Te admiro y te respeto Pero algo debo decir Que siempre serás la dama, tan elegante y tan guapa Que el cielo mando hasta aquí Camina por el camino, por donde puedas tener Lo mejor que da la vida, esperanzas compartidas Con quien te sepa querer También nunca lo permitas Que al suelo te hagan caer Las alas que Dios te ha dado Fue lo mejor que ha pasado Bonita y bella mujer Un saludo y bella mujer